Ahora sí, ¿no? ¡Bum! ¡Hostia! ¡Y eso! ¡Cago en todo, chaval! Hola, peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo de Let's Play de ahora las dos. ¡Suscríbete al canal! La historia que a mí me está encantando este juego. A mí estos juegos, como sabéis, de terror psicológico me fascinan. Esta Olaz es de mis preferidos. Así que nada, seguimos con Blake Langerman en esta zona de las minas, a ver si conseguimos terminar y descubrir dónde está Lynn y saber qué pasó con Jessica. Jessica, si os recordáis, esa niña que vimos durante todo el juego ahorcada, ¿no? Donde la zona del colegio, del instituto, bueno, como queráis llamarlo, ¿no? La zona donde está ese colegio religioso, ¿no? Que, por lo que hemos visto en varios mensajes, sufría de acoso, bullying o algo así, ¿no? Por lo que yo entendí, ¿no? Vale, vamos a la pila y... Seguimos por esta mina. Ahí hay vendas. Vale. No hay nada más. Aquí habíamos caído de arriba, me parece. Por algún cuiquecillo, ahora no me acuerdo cuál era. Vale, seguimos. Ya nos queda muy poco. Mirad las sombras, qué detalles. Este juego es la repera, tío. No me cansaré de decirlo. Y bajamos, bajamos, y bajamos. Uff, ya empezamos. Tened cuidado con lo que veis, ojitos. Joder, ¿cómo bajamos, tío? Esto parece infinito. Meca, 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 meca. ¿Cómo sube la banda sonora, eh? Para que tenga la sensación esta de... De que va a pasar algo, tío. Y yo la tengo. Vale, hay una puerta de abajo. Yo creo que ya... Poco nos queda. Vale, grabamos. Esta zona. Como muchas zonas hemos visto siempre ahí una hoguera y siempre gente muerta al lado, ¿no? Gente, bueno... Ya lo que queda de ellos. Vale, vamos a ver. Vale, recordad que hay dos sectas. Una, aman a Dios. Y otra, odian a Dios. Una, quiere que el hijo de Lin, bueno, Lin, el bebé que tiene dentro, muera. Y la otra quiere que no, que nazca, ¿no? Porque supuestamente creen que es el anticristo o algo así. Entonces, claro, los que odian a Dios... Quieren que nazca, ¿no? El bebé porque creen que es un anticristo. Los que veneran a Dios, pues no. Porque como es un anticristo quiere que muera, ¿no? Pues ahí está. Una secta es dominada por el... ¿Cómo se llama este? Val, no. Kenoth, Sullivan Kenoth. Creo que es la que odia a Dios y la que ama a Dios es Val. Exactamente. Mover imagen. Vale. Dijo algo de la música, ¿no? Eso, iremos otra vez al colegio. Fijo. Eso terminará en el colegio. Tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Hala, el fuego! ¡Hala, el fuego! Yo me estoy acabando por tonto. Hostia. Qué suena. Bueno, bueno. Yo voy a quedar aquí enterrado en la mina, tío. De aquí ya no salgo, como dijo. Cuando caemos del ascensor... Dijo Blake. De aquí ya no salgo. De aquí ya no vuelvo atrás. Hostia, cómo estaba temblando el mando, chaval. Las estaladmitas. Agástate, Blake. Agástate. Bueno, aquí ya quitamos esto. Se ve la luz al fondo. Para no gastar más. Hostia, hostia, hostia. No, no, no. ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? Sí. Al agua. ¡Venga! ¿Qué hago todo, chaval? ¿Otro sin ser eso? ¿Dónde estás? Ese es Val, fijo. Ah, no, es la tía que vivimos a Magwerdo. Ah, no, que no será el que amaba Dios. Esta es la que odia Dios. Madre, arde. Se mete debajo del agua, tío. Bienvenido a nuestro infierno, lorado. Nacido. No hice nada. Oh, Dios. Estos enfermos. Tu verdadero rostro. Es que algo esconde. Y ahora va a poner esto y aparecemos en el colegio. ¿Qué es eso? Qué mola, tío. ¿Cómo mola? ¡Hala, le caí encima, chaval! ¡Hasta, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¿Aquí hay que correr? No queda otra. ¡Mírate, mírate, mírate! ¡Hostia, macho! ¿Por qué cojo esa paga de la luz, tío? ¡Corre, macho, corre! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¿Y esto? ¿Y ahora qué, tío? Ah, por aquí, por aquí. Está acojonado, Blake. Y yo también, tío. Guardando. Guardando. Vale, guay. ¡Hasta! ¡Fruz de tu hermosa! ¡Tu hijo! ¡Tu padre! ¡El Cristo que merecemos! ¡Se ve! ¡Madre mía, chaval! Ya queda muy poco, tío. Escolera total. Ah, aquí ya habíamos estado. Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo de esto. Vale, vale, vale. O sea, ya se me acuerdo. Eso se podía cerrar, pero no hace falta. Recargar. Esto se podía empujar. Pero ahora ya no se puede empujar. Aquí no hay nada más, ¿no? No. No. Hay que ir por aquí. Hostia, hostia, hostia. ¿Cómo está esto, tío? Ahora está todo lleno de agua, tío. Bueno, 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 bueno. Por aquí. No queda otra que hay que por aquí. No hay mucho más camino. Me puedo agachar. Vale, vale, pero yo por ahora no me quiero agachar. Vale, derecha o izquierda. Oh, oh. Si me meto ahí, a tomar por culo. Tiene toda la pinta, ¿no? A ver, corriente, tío. Vale, por ahí no puedo ir. Tengo que desconectar la energía en algún lado. Y ahí hay como una luz. Si me meto por aquí. No, voy a morir ahogado, tío. Sal hacia arriba. Sal. Sal. Por aquí. Tengo que desconectar esos cables, tío. De alguna manera. Uy, esta zona está jodida, ¿eh? No. Aquí volvemos atrás, ¿no? No. ¿Quién se puede ir? Aquí hay otra puerta. Ya estuvimos, tío. No. ¿Qué es esto? Esa es otra sala, tío. No es la misma. Por la puerta atrás. No, no, no. Esa es otra, tío. ¿Dónde estará, tío? Los cables, tío. Vale, liada, tío. Vale, liada, tío. Es que aparte aquí vas a gastar pilas a dolor, tío. Por aquí no hay nada, ¿no? Meca. Ya me pillo. Hasta luego, Lucas. Nada, fuera. Ahogado, muerto. Esa... Dios. No sabía que me iba a pillar, tío. A ver por dónde tengo que ir. Vale, por aquí no es. Vale, vale. Entonces, aquí están las luces, ¿no? A la derecha estaba lo de los cables. Ahí. Por ahí no puedo ir. Tengo que ir por aquí. Entonces, ¿no? Es por aquí por la izquierda. Por ahí no entraba más. Esto está todo lleno de recovecos, tío. Ahí está. Está ahí, eh. Está ahí, tío. Está ahí. Está ahí. Está de aquel lado, ¿no? Ya es con el T. Los cables. Está ahí. Ah, de un lado nada más. Ah, tú que irá al otro. Que va por aquí. Vale, vale, ya lo entendí. Esto va por aquí. Va hacia allá. Vale. Es cables van por aquí. y van hacia allá. Aquí hay otro, ¿no? No, esto ya lo hice. No, no. Esto ya entra a tu E. ¿Y dónde van los otros cables? Van por aquí, aquí arriba. Van por aquí. Y aquí están los otros cables. Vale. ¡Ah! ¡Venga! ¡Mira atrás mío, tío! Ya me dio. Buah, me ha medido, tío. ¿Dónde está el otro? Está ahí, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Hasta que me vio. Está ahí, tío. La hija puta. Está por ahí. Ahí está. ¡Ay! Está aquí. Está aquí. Vete, pírate de aquí. ¡Hija zorra! ¡Hija del mal! ¡De satán! Vale. Es que son dos cables. Serán dos interruptores. A ver, creo que aquí ya no hay nada. Aquí hay otro. Vale, perfecto. Y ahora ya deberías ir por aquí. Poner esto. Para ver dónde está la cabrona. Y luego tirar a la derecha. No, no. Por aquí. Hostia, qué suerte que me agaché rápido, tío. Estaba ahí. Era que la puta, ¿eh? Yo creo que es por aquí. Sí, 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 sí. Es por aquí. Es por aquí. Sí, 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 sí. Bien. ¡Bien! ¡Sí! Era por ahí, chaval. Metido debajo del agua súper rápido. Estaba a la derecha. No me vio de milagro, tío. Porque había una columna adentro, ¿eh? Dentro, en el medio. No me vio de milagro, tío. Y me agaché justo en el momento idóneo, tío. Vale, otra vez aquí en las vías. Eh... Esta es la cerrada, ¿no? Sí. Aquí está cerrado. Lo sabía, pero bueno, a ver si por aquí... Ah, no, no, no. No está cerrado. Y puedo todavía ver si hay una pila o algo. No sé por aquí hay algo. Alguna pila o algo. Está cerrado. Bueno, el ascensor. Aquí hay un ascensor, ¿no? Vale, aquí es por donde venimos nosotros. El ascensor. Vale. Está a salida. O sea, me metí aquí dentro para nada. ¿Dónde está Link? Aquí es por donde venimos. Vale. Vale, entonces hay que llevarlo hacia allá, ¿no? Supongo. ¿Qué le has hecho? Hostia, tienes que haber cambiado. Vale, 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 vale. Vale, tengo que cambiar para romper eso. Hay que ir por aquí. No. Que vuelve, que vuelve, que vuelve. No vuelve. No. Vale, vamos a mirar que hay por aquí primero, ¿no? ¿Por qué no? Interactuar. ¿A ver qué hay por aquí? Tiene que haber algo. Vale, ya decía yo. Vendaje. Me gusta. Por aquí tiene que haber algo. Lo he dicho y así ha sido. Y así ha sido, amigos. ¿Y por aquí hay algo más? No. Vale, lo suponía. Vale, entonces tenemos aquí. Estamos en la cámara. Esto tienes que empujar. Esto. Está bloqueado. Vale. El mecanismo está bloqueado, ¿no? Esto tiene como unas pinzas ahí, ¿no? Hacia atrás. Cogemos esto. Interactuamos. Aquí ya no está el chisme, ¿no? No. Ya no está, tío. Es ese. Hay que subirlo hasta arriba. Vale. Entonces, cogemos aquí. Atrás. Mirad cómo está el Blake, el pobre, ¿eh? Está totalmente machacado, tío. Ese fue cuando nos crucificaron. Tienen las heridas en las manos. Ahora sí, ¿no? ¡Hostia! Y eso. Me cago en todo, chaval. Me cago en todo, chaval. Te aprecio esas cosas de screamer, tío. Jump scare, como se puede decir, ¿no? Vale. Por aquí no hay nada más. Vale. Por aquí. Aquí hay huellas de sangre. Huellas de sangre. Huellas de alguien, ¿no? Que ando por aquí. Mirad. Vale. Y de manos, ¿eh? Como que alguien sube de abajo, tío. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, amiguitos? ¿Dónde tengo que ir? No. Por aquí no se puede ir a ningún lado. Está todo cerrado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás abajo? ¡Hostia! Había ahí una de las escaleras. Claro, había las manos ahí de subir. Samuel. Ay, que fall más tonto, tío. ¿Y esto qué es? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¡Hostia! ¡No como yo le doy. ¡Hostia! ¡Hostia! Claro, claro, empezamos de abajo. ¡Empezamos de abajo! ¡Claro, empezamos justo de abajo, tío! ¡Empezamos justo de abajo! ¡Hostia! ¡Claro, no contemos arriba! Es como acazón guardado aparte de abajo, tío. Me cago en todo, chaval. No me lo esperaba, tío. ¡Qué susto me acaba de dar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Escapar, escapar! ¡Escapar, escapar! ¡Corre! 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 ¡Hostia, macho! ¡Estamos perfectamente! ¡A ver, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Viene alguien! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Viene alguien, tío! ¡Sí, viene ahí alguien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se ve que viene ahí alguien! ¡Hostia! ¡Me da bombazo, tío! Guardando, por aquí. ¡Hostia! ¡Viene alguien atrás! ¡Por la luz, por la luz, por la luz, por la luz, por la luz! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pues por aquí, no! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, es por aquí! ¡Hostia, puta! ¡Ahí hay alguien atrás! ¡Allá atrás hay alguien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Blake! ¡Vamos, Blake! ¡Hay unas escaleras ahí! ¡Arriba! ¡Bien, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Blake! Vale, por ahí no se puede ir. No queda otra. Que por aquí, macho. ¡Jude! Este recoveco de la mina, chaval. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Guardando. ¡Guay, tío! Salimos. Vale. Ahora hay otro. ¡Y empieza la mosquita! Por la izquierda, subimos. Quitamos esto y esto. No, no, hay que ponerla que no da nada, tío. Por ahí no se puede ir. Por aquí sí. Vale, por eso recoveco. Vale, perfecto. Vaya como salta el Blake. ¡Qué guay triste este juego! Vale, a subir arriba. Y ahora... Por aquí no. Por aquí no. Vale, aquí no. No, no, aquí el otro lado. Por aquí. Tampoco. Vale. Vale. Por aquí tampoco. ¿Por dónde hay que ir? Vale, liada, chaval. Bueno, ¿y ahora qué? Señores. Arriba, arriba. Vale, perfecto. Entonces, ahora quitamos esto. Ahí hay algo por aquí. Recarrar. Vale, sí. Hay que ir por ahí. Porque por aquí no se puede ir. Se puede ir por ahí, ¿no? Sí, sí. Y por aquí también. ¿Qué hay al fondo? Vamos por aquí. A ver qué hay. Ahí hay algo, ¿no? Y del otro lado había algo, ¿eh? No, es por el otro lado, tío. Bueno, aquí no hay nada. Pero no hay pilas así y vendajes. Pero bueno, no me hace falta para nada. O sea, he venido aquí para nada. Bueno, no pasa nada. Hay que mirar todo. Yo quería pilas, pero bueno. Así es la cosa. Buena. Buen salto, Blake. Buen salto. Te has hecho un crack, tío. Haces parkour, tú, ¿eh? En tus tiempos libres. Vale, guardado. Guay, me gusta. Uf, cómo escapamos de esa zona, ¿eh? A la primera, tío. Cuando suena esa musiquita y miras hacia atrás y ves luces que van por ti, fijo. Vale. Este muerto aquí el pobre y ahora aquí millones de años. Coger. Vale, capítulo 15. Esto no lo vamos a leer. Logro desbloqueado. Estudio de la Biblia. Guay, tío. ¿Qué cogimos? ¿Todos los capítulos, a lo mejor? Porque pone Estudio de la Biblia. El logro. A lo mejor sí. Luego lo miraré cuando salga del juego. Danger. Luego lo miraré. Vale. Por aquí arriba. Bueno. Entonces aquí. Por aquí. No queda otra. Esta zona de la mina. Flipas, chaval. Flipas, flipas. La cueva o lo que sea esto, ¿no? Esto ya es una cueva, no es una mina, tío. ¡Ay! Me cago en... Otra vez la tía. A la cámara. Se la lleva. Ya no sin cámara. Y jodido. Me cago en la leche. ¿Qué pasa ahí? Están haciendo una reunión o algo, tío. Venerando a alguien. Sí. Nuestro padre, nuestro hijo. Lynn está ahí abajo, tío. ¿Esto, tío? ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Esa es Lynn, tío. Quieren a la niña. ¿Qué hace? Duele. ¿Qué le están haciendo? No, pues es verdad. No. Mira que la tía. Está quemada, tío. Está totalmente quemada, tío. Jessica. Esto tiene algo que ver. Esto es... Una jartada, esto. Esta es Lynn. Y Jessica es la otra. Blake es él, y esta es Lynn o Jessica. ¿Van de la mano? Van de la mano. Ahora, la cosa es saber si es Lynn o Jessica. Aquí pasó algo raro. Yo creo que es Lynn. Van de la mano. Estaba como jugando, vale. La cocina. Sí, dijo que nos esperaba en la oficina, ¿no? En la... Sí, sí. Vale, esta zona de la cocina me suena muchísimo. Sí, aquí también estuvimos. Ahí las máquinas de bebida. Mira, subimos por la cantarilla esa. Exactamente. No sé por qué tienes que ser tan preciosa sobre eso. ¿Había... Lynn te preguntó por preguntarme? Lo he preguntado primero. Esa es Lynn. Entonces... No lo sé. Nerd. ¡Cállate! ¡Eres! ¡Friki! ¡Eres! ¡Friki! ¡Friki! Vale, eso ya te lleva directamente a donde quiere. Yo solo echo hacia adelante y va a donde quiere. 9 y cuarto. ¿Qué ha pasado aquí? La historia esta tiene mucha... Yo creo que luego al final cada uno se va a hacer su propia historia, ¿no? En su cabeza. O sea, cada uno lo va a interpretar de una manera diferente, ¿no? Tiene varias interpretaciones, ¿no? A ver si es todo su imaginación y no pasó nada. Después hay otras cosas. ¿Qué pasó aquí? No hay ni dios aquí, tío. Loco. Está un poco oscuro, ¿no? Lynn. Demasiado oscuro, tío. Escuela católica. ¿Crees que tus padres están a casa todavía? No. Normalmente no hasta después de la cena. ¿Crees que podría... venir? Sí, claro. Um... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como... ¿Por qué quieres venir? No sé. Un pasadito por el colegio. Con mi novia. Vale, eran las nueve y cuarto en otro reloj. Ahora son menos, ¿eh? Ahora son... Las nueve y menos diez, ¿no? Vale, ahora va solo. ¡Hostia! ¡Era Jessica! No era Lynn, era Jessica. Tiene la cara. Es Jessica, no Lynn. Es Jessica. No, por favor. ¿Vale, ¿no? ¿Vale, uno de vos crees que puedes hacer esto correcto? Jessica. Jessica, mira a mí. ¿Vale, tú me pregues? ¿Vale, tú me ayudas a hacer esto correcto? ¿Por qué no te vayas a casa, Blake? No te vayas. ¿Vale, ¿no? ¿Puedo interrumpir algo entre vos dos? No era así. ¿Qué querías? ¿No te dirías? ¿Vale, no? Sabes... ...es un dono de Dios. ...es un dono de Dios. ...es un dono de Dios. ¿Qué dices? Me voy a quedar. Que no me voy. ¡No! Queda cerrado a la niña. ¡No! ¡Que no me quiero ir! ¡Venga! Mira, soy Blake el pequeñito. ¡Venga, apueme la puerta! ¡Mi cabrón, no me deja, tío! No me quiero ir, tío. Vale, 106A. Me tengo que acordar de la 106A. Voy a apuntarlo por si acaso. Por si acaso, ¿eh? No creo que pase nada. Pero... Que sirva para algo, pero nunca se sabe, tío. No tengo cámara, por supuesto. Nada de nada. Tenía toda la pinta de que iba a acabar en el colegio esto. Voy a ir a la salida. Yo no quiero ir a la salida. Yo quiero ir ahí, a la puerta, tío. No se podrá acceder de alguna manera por ahí. Voy a echar otra vista por si acaso, tío. Tengo miedo de marchar y no... Y que se me escape algo. Responsibility. Algún recoveco o algo, tío. No, aquí no hay nada. No hay nada, tío. No hay nada. No puedo acceder ahí. Por aquí arriba tampoco. No puedo, tío. No. Nada. Tengo que ir hacia adelante. No me da otra posibilidad. Es que puede tener varios finales esto, ¿eh? O no. No lo sé. Pero aquí hay una entrada, ¿no? No. No hay nada. Todo delante. Vale, aquí sí que hay una entrada. Vale. Voy a entrar aquí. A ver si podemos acceder por ese lado. Por esa puerta. Ir a buscarla. No. No lo deja. No se ve un carajo. Ahí hay una pila, ¿no? No, no. Es la luz. De la silla. Parecía una pila. Pero claro, pilas ahora aquí, ¿pa qué? Si no hay cámara. El reloj, ¿cómo suena? Nada. Nada de nada. Aquí tampoco hay nada. Que yo vea. Nada. Enfrente, amigos. Es la salida. Y creo que ya es el final. Dejamos a Jessica, tío. Jessica sufría de abusos por parte de los curas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a matar otra vez. Por aquí no puedo acceder. Esto cambió, ¿eh? Voy a matar otra vez. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Hijo de puta. Hijo de puta, chaval. Lo sabía. Hijo de puta, chaval. ¿Ves cómo sufría de abusos, tío? Sufría de abusos ella, tío. Hostia. Y el otro era el cura, tío. ¿Qué le hizo? Acaigo. No se da la espalda, Dios. A papá que no. A correr. A correr. Dios. A correr, pero ya. Ahí viene. Ah, da. Guardando. Vale, es por aquí. No mire nada más, pero de otro lado. Paso, tío. Paso de mira de algo. Por aquí no hay nada más. Vale. Entonces, ya sabemos que Jessica sufría de abusos por parte de los padres, los curas de allí. Ahí estaban pegando a alguien, tío. Vale, hay una entrada por aquí. No, yo tengo que seguir la vía, ¿no? Supongo. Por aquí hay una escalera. No sé si hay algo. No creo que haya nada. Hay unos muertos, pero no hay pilas. No sé si hay algo que buscaba, pero... No hay pilas, tío. Claro, si me voy a descargar es que fue por donde bajamos anteriormente al inicio del capítulo. No, no hay pilas.